El día jueves pasado, yo habitualmente una vez por semana voy a la clínica del doctor Rubén Mulberger, me fui a hacer la consulta habitual, y a propósito de la consulta, sabiendo que estaba de vacaciones, el doctor, el doc, agarró, me dijo, hoy te voy a hacer algo. Bueno, agarró, me tapó los ojos, me dio dos inyecciones acá, y me operaron. Todas partes tienen barba, tengo las heridas acá, tengo un poquito, un hematoma por ahí. Y, lógicamente, el doctor pensaba que estaba de vacaciones, yo no estaba de vacaciones, porque estaba en plena actividad, estaba de vacaciones aquí en Intusos, pero seguí con mi actividad, Uruguay, Buenos Aires, Paparazzi, Revista Hora, bueno, toda la parafernaia que yo tengo. Y lamentablemente, no pude hacer la recuperación que hubiera sido el ideal, porque una lipo en el cuello, era una lipo lo que me hicieron finalmente, me pusieron una cánula, me tuvieron que abrir, no fue invasiva, fue una cosa muy práctica, me pusieron cuello ortopédico, justamente para tener separado, digamos, el tema vertebral y el tema del cuello. No me paralicé para nada, fue todo muy rápido, todo espectacular, como hace todo Mulberger, pero ya hay algún boludo, que como yo tenía que ir a la muestra de Luisito Ordoña, que presentaba su temporada de dibujo y todo eso, que me vio con un cuello ortopédico, me hicieron fotos, me hicieron filmaciones, y empezó a decir cosas que no corresponden. La verdad es esta, la verdad es esta, y no quiero que se salgan de ahí porque es lo que pasó. Le agradezco al doctor Mulberger, pero es esto, no hay más que esto. Así que el que quiera inventar, bueno, aquí estoy yo para cagarte. Pero estás bárbaro. ¡Gracias!